Maestro Carlos Alberto Sánchez Valles, y bueno, sobra preguntarle cuál es la mayor satisfacción este proyecto de radio que se convirtió en televisión y que ha generado ya niños que están estudiando hoy como jóvenes la carrera de comunicación, pero pues dinos tú, tu mayor satisfacción en el área educativa, por favor. Pues sí, esas experiencias tan bonitas que han pasado durante todos estos años, sobre todo con la etapa del proyecto de los niños. Pero otra de las satisfacciones también es que esto le hayan tomado la importancia y la viabilidad y que se pueda replicar en otros lados. Ya nos tocó hacerlo en la colonia Teresitas, ahí iniciamos el proyecto, se llama Radiopanteras, ya ellos ya tienen siete años trabajando solos. Trabajando solos. Después, ya hace más de un año, se replicó este proyecto a nivel superior en la Universidad Pedagógica Nacional, donde ya tenemos también un set de, una estación de radio y un set de televisión. Y próximamente viene una nueva experiencia, aquí mismo en Saltillo, una experiencia en donde quiero resaltar esto. A mí me gusta mucho que este proyecto sea aplicado en contextos complicados y difíciles. Es decir, no son en donde se nos dé todo a la mano, nos costó bastante tiempo. Cuando he oído a que me invitan a alguna conferencia o algún taller, algunos maestros me dicen, es que ya tienes todo, profe. Le digo, no hombre, si supieras cómo empezamos y cómo a través del esfuerzo y el compromiso de muchos, los que participamos, se ha logrado tener lo que tenemos, no las instalaciones. Y de ahí viene este próximo proyecto a inaugurar, clavado allá en la minita, en la guayulera, en una secundaria, no voy a decir el nombre, pero es una secundaria que lamentablemente ha tenido durante algunos años una mala etiqueta. En situaciones de bullying, en situaciones de que han pasado fuertes ahí en esa secundaria. Es un entorno muy complicado. Muy complicado. Entonces, ¿qué se pretende? Cambiar el chip, tanto de los estudiantes como de los padres de familia y la comunidad educativa en general a través de este proyecto. Porque yo tengo las evidencias necesarias y el sustento para decir si se puede. Si se puede, aquí están los ejemplos. ¿Cuándo estarían ya implementados? Yo creo que ya en este año. En este año ya se va a hacer la inauguración de manera formal. Me llamó muchísimo la atención de que los padres de familia, aún en un medio bajo, bajo a medio bajo, ellos le entraron. Ya se emocionaron con el proyecto. Le entraron así directamente. Qué bueno. Con actividades que ellos realizaron, etcétera. Bueno, pues nos ponemos a la orden en lo que podamos cooperar, tanto este noticiario como Telesaltillo. Estamos listos para entrarle. Les hacemos la invitación para que vayan ahí a estar en el evento de la inauguración. Y en lo que podamos ayudar, con todo gusto. Claro que sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Chucho. Felicidades por tu trayectoria y síguele poniendo toda esa innovación, pero sobre todo toda esa pasión a lo que haces. Y ahí están los resultados y sabemos que vas a seguir muy alto adelante. Gracias, gracias, Chucho. Y un saludo a mi mamá nuevamente. Un saludo a mi hija Sofi. Y pues aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Es el profesor Carlos Alberto Sánchez Valles. Gracias. Vámonos con Ulises.